Cuando lo tengáis 100% me decís, gente Lo que estaba pensando ahora Es ver lo siguiente, tío Voy a abrir ventana de incógnito porque no quiero que se guarde, pero mira Me da miedo que salga alguna public rara ¿Cómo era esto, tío? No, tío ¿Estas? Es que me da miedo, tío Es que me gustaría ver, porque es la polla Todas las gráficas que puso el YouTube naranja De las búsquedas, porque es la polla, tío Os lo juro que me pasé dos horas mirando gráficas Y es increíble Pero me da miedo que salga una public rara Claro, es que hay fotos No son fotos porno, pero me da miedo, tío Me da miedo Pero sí que me molaría que vierais esto, tío Porque de verdad es que es increíble, tío Es que es increíble Es que te pone hasta Es que me da miedo abrir cualquier cosa, tío Es que no quiero que me baneen por esto El God of War Ragnarok Cierto, Inu Cierto, claro Ese solo lo jugué en stream y ya está Muy cierto No me lo he pasado aún, ¿sabéis? Toma una foto Me da miedo, me da miedo que me haga algo Twitch por ver esto Pero es que hay, es que hay Gráficas muy brutales, tío Mirad esto Mirad esta gráfica A ver si puedo abrir la gráfica en una foto Mirad No me jodáis que esta gráfica no es la polla Mirad Las visitas que tiene Por edad Y por distintos países Esta gráfica no es increíble, tío Fijaos Fijaos lo mal que está España Suicia Y Bélgica En plan Como es normal En la mayoría de países, tío Ves como los más jóvenes Son los que más porno consumen Bavinos fan Eh, no Henshin creo que deje de jugar antes de empezar el año, ¿no? Inu ¿O no? Sí, Bavinos fue una promo No, eso no lo pongas Al final no lo jugué Jue, ¿por qué me pagaron? Lo dejé en febrero por ahí Nah, el Henshin da igual también No hemos dejado No hemos tropeado el Henshin Eh, eso Fijaos, tío O sea, en todos los países El 50% Son entre 0 y 34 años, tío El 50%, eh Pum, pum, pum Más o menos Aquí bastante más Pero yo creo que en España, tío Como generaciones de nuestros padres y tal Han estado súper reprimidas Mirad esto, tío Ahora que es todo más liberal y tal Están flipándolo O sea, estas gráficas A mí me encanta verlas, tío Y las sacan cada año Y son increíbles, tío Mira Lo que Es que, tío Claro, es que no puedo hablar de esto libremente en Twitch Yo solo lo voy a enseñar Lo que más se busca Según Generación Z, Generación Y, X y los boomers Es la hostia, tío Puedes ver cómo cambia, tío Virtual reality es algo que aquí ni se piensa ¿Sabes? Estas gráficas son increíbles No puedo verlas libremente aquí en Twitch Porque no puedo hablar de eso tampoco Pero mira, 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 mira Se ven el 84% de las visitas Es con el móvil, tío Con el móvil Y son el 13 con el PC Es que la polla estas gráficas Fíjate Por países En Filipinas Apenas se usa el PC, tío Para ver Pornhub Para ver YouTube naranja Es que es la hostia, tío Y los de consola Mira, los de consola están por aquí A ver, mierda Es que hay un montón de Imágenes que no se han cargado, tío Mira Los de consola Los de consola 73% De play Los peperos son más pajeros Que los ¿Cómo se dice? Llaman los xboxeros ¿Xboxers? Pero esto es lo flipante El 0,8% De la Wii U Y la 3DS, tío Imagínate ver forro en una 3DS Es que no me lo puedo ni imaginar, tío Mira Lo más buscado en cuanto a personajes de películas y videojuegos Bueno, esto son un solo películas Top 6 Sonic Bro Sonic, tío ¿Qué os pasa? Ay, no puedo Sonic, tío Es que hay Algunas cosas que te puedo comprar Pero Sonic, tío No lo entiendo Los increíbles, tío Pero que os Ah Ah Videojuegos Videojuegos Yo aquí Yo aquí Eh Es donde más lo he flipado, ¿vale? Porque yo puedo entender que la gente busque Eh No por The Fortnite The Overwatch The Henshin The Minecraft, tío En Pokémon son todos niños, tío Son todos niños en Pokémon Bro Esto no sé ni lo que es Roblox, tío Roblox, ¿qué os ocurre? Y esto es lo más flipante de todo Amongus Amongus, tío ¿Cómo alguien puede haber ido aquí? O sea, no como alguien Esto está más buscado que Final Fantasy Amongus ¿Qué cojones, tío? O sea, que Eso lo buscan niños sin supervisión Como todo Cuphead, tío Es que la gente Es que la gente es la polla Cuphead, tío Ay, Dios mío Los personajes individuales D.Va Minecraft Jenny Mod Es el segundo, tío Es que me bajo de la raza humana Yo no quiero pertenecer a esta raza Es el segundo, tío La Dimitrescu Es que no puedo, tío Es que no puedo, tío Ay, Dios Ay, Dios D.Va D.Va gana por paliza Pero muy vasto, eh ¿Qué edad tiene D.Va? D.Va no es mayor de edad La gente está muy mal, tío 19 Ah, bueno Ya, Mona es la más buscada del Henshin No sé No sé Mona Henshin Impact Slime What the fuck Tío, ¿qué es esto? No ¿Qué cojones? El slime Tío ¿Cómo que slime? ¿Cómo que slime? ¿Cómo que slime, tú? Ay, Dios mío No sé ni quién es Lisa del Henshin El slime, tío Qué fuerte Ay, no puedo A ver Voy a volver a quitar A ver que no se vean cosas raras World Cup World Cup Ah, han hecho como la World Cup De lo que más busca la gente Vale, y aquí va por países ¿Vale? Por ejemplo, se puede ver Lo que más se busca Según países, tío Y hentai siempre está ahí Es increíble esto Y pues eso Actrices y categorías Vamos a buscar España Españita, gente ¿Qué es lo que más se busca en Españita? Y es que siempre está aquí arriba esto Es lo primero, tío Es lo primero, tío Espanol Espanol, sobre todo espanol Y Jordi el niño polla Enorme El más buscado Ay Ay, con el H, gente A ver, busco otros países Estará México Estará México, gente Vale, vale, México, México Es que, hola, tú Pero aquí hay mucha diferencia, ¿no? El H aquí Es mucho más vasto, ¿no? Holy shit ¡Qué bestia! Culonas Ah, lo traducen aquí al lado Y Jordi también ahí Jordi grande en toda la tangente Buscamos otro país A ver Argentina No Tú, qué creídos, ¿no? Lo primero Mucho más que lo segundo Que va siendo en todos, ¿eh? No va a buscar a alguien Messi, tío Me lo podría imaginar, ¿eh? Me lo podría imaginar, a ver Vamos a buscar ¿Qué otro país busco, gente? Decidme otro país Rusia Ahí es Rusia ¿Ucrania? No está Rusia Está Ucrania Pero no Rusia, tío Eh, no hay ente aquí Bueno, ahí pone anime Bueno, porque es que te lo tienen que traducir Dios Busca Portugal Nah, Portugal No, no está Rusia Igual lo han quitado Igual lo han quitado, posta Bélgica, Suiza Egipto Colo... ¡Colombia! Colombia, gente Es que en todo... En todo habla hispana Está esto ahí, ¿eh? Es muy vasto, tío Chile ¿Queréis Chile? A ver si está Chile No está Chile, gente No está Chile A ver, Argentina Ucrania Australia Netherlands Poland Spain Brasil Filipinas Canadá Germany Italy México Japón ¡Japón! ¡Claro, tío! Pues me parece raro que un censor no sea la primera cosa que buscan Porque como ahí están todos reprimidos y que todo tiene censura y tal, ¿sabes? Pues claro, lo primero, japanís, sí, tiene sentido Married woman No entiendo ¿Por qué, tío? ¿Qué más te da? O sea, ¿quieres ver a una pareja haciéndolo? Pero solo si está casada No lo entiendo Si no está casada, no quiero verlo Ok Trending searches, One Piece, no jodas Oh, One Piece, let's go One Piece trending siempre One Piece trending siempre, vamos Vamos, One Piece, let's go Let's go One Piece Francia, tío, que ven los franceses Franceses Es que lo malo lleva a lo malo Tío, esta enta y en todos los lados En todos los lados A ver United Kingdom, nah, pues ya, eso es A ver si encuentro alguna encuesta más chula, gente A ver Es que fíjate, entre lo más buscado en general, ¿vale? Esto ya es mundial Lo primero es hentai Y lo segundo es japonés Esto no sé ni lo que es, ni voy a buscarlo, la verdad ¿Qué demonios es? Gente, ¿qué es esto? ¿Por qué está entre el top 5 y yo no sé ni lo que es? Mip, pero si esto lo veo normal porque se ha dado, esto es culpa de American Pie ¿Pero qué es esto? Este mom Tío, de verdad Es pintura Pinay es pintura No sé Las artrices más populares Los términos más buscados, pero esto es lo de antes Lo más buscado Esto molaría verlo en España, tío Esto es lo más buscado por... Por estados, tío Furria No Ay, tío Furria ¿Quiénes son? No sé qué estado es este Breast Expansión es expansión de pecho Ducha En general Pantys ¿Qué? ¿Cómo que pantys? Ay, Dios Ay, Dios PMV ¿Qué es PMV? ¿Y qué es BBV? BBC ¿Noticias? Es Estados Unidos Y abajo Alaska Sí, esto sé que es Alaska Pero que es Furry O sea, que es Furry No, que estado es el de la Furry Brook Es de Texas Brook Big... ¡Ah! Vale Big... Ah, vale, vale Vale, vale Big Black Y Big Black Ah, Woman ¿Y qué es PMV? Vale, BB es Big Black Se entiende Big Mac No, tío No voy ni a traducir esto ¿Esto es Ohio? Sí, Furry solo en Ohio Ya me parece raro Que Furry sea lo que más Se busque en uno ¿Sabes? En fin En fin A ver qué más hay por aquí Para atrás A ver Es Oregón Ohio Hay dos Furry Hay otro Furry No lo he visto No lo he visto Mira La... ¡Uy! Los países que más ven Los países que más ven Gente ¿A dónde está España? ¡Ah! Muy bajo Gente Muy bajo Españita Francia Mira Luz Si es que Francia nos ganan Hasta en ver porno Tío Qué vergüenza México ahí México Y Argentina Está por detrás Y Colombia Solo nos gana México Gente Ay Ah Estas 20 comunidades Son el 80% Del tráfico Tío Estados Unidos Es un poquito Un poquito demasiado ¿No? Si esto es el 80% Estados Unidos Está por cerca del 40% Ellos solos Creo yo A ver Esta es buenísima El tiempo Es que le hay que ser cabrón Para Para Localizar Para Calcular esto Tiempo gastado por visita 11 minutos Gente Estos son los que lo ven por el lore ¿Sabes? Estaba interesante el argumento Ay Más o menos esto igual ¿No? Varía 3 minutos Entre el primero y el último México México aquí abajo Cuidado México muy rápido No se quedan a ver Estamos justo arriba No nos quedamos aquí a ver el lore Gente A ver Ah y aquí está al revés Ah no Pero esto es por Esto es por Estados de Estados Unidos La hora favorita Para verlo Gente La hora favorita Mira mira Pum 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 Media noche Bum Cuando todo el mundo está dormido Chat Ese es el momento Jejeje Ah y en los días de la semana Cuando más los domingos Ah no no Mira el lunes Es que el lunes es difícil empezarlo, gente Sin una buena visita A Youtube Naranja, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser que el más El lunes sea el primero? ¡No! Nominan a las mejores tips del año El que voltea tips de videojuegos Y películas El ganador Muchas gracias Julio Pro por esos 69 Vitazos Y encima sale El anuncio de los bits, tío ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! Por regiones Lo más visto por regiones en el mundo Chat En toda Asia es japonés En toda Rusia es Rusia Reality ¿Reality? ¿Como gran hermano y eso? Lesbian En la mayoría del mundo, tío Bueno, no, es que Canadá es muy grande Y ebony Ebony es Morena, ¿no? ¡Hostia! En toda África es ebony, tío En toda África es ebony Ebony es morena, ¿no? O castaña No me acuerdo No me sé los colores de los pelos, la verdad ¿Qué hay por aquí? Tío, es que fíjate Lo más buscado entre gays Enta y es lo primero también, tú O sea, el enta y lo peta Y lo peta Todo el mundo Sea quien sea, tío Es la hostia ¿Hetero? Tiene sentido Si es hetero solo, ¿no? Tiene sentido Un poco raro ¡Qué fuerte, tú! Mira, esta es la comparativa entre chicos y chicas Entre chicos y chicas Lo que más buscan los chicos es japonés Morena Madura Lesbian Japonés Lo que sea de Japón, tío Lo que sea de Japón Es la folla de estas gráficas, tío Son increíbles, ¿eh? ¿Te pasa un link de la tía? ¿Link? ¿Cómo que un link? A ver Sí, esta es la última interesante que veo yo por aquí, gente Mirad La diferencia El porcentaje que ven chicas y chicos en Pornhub Y fíjate que en Filipinas son más chicas que chicos Y poco a poco va bajando ¿Dónde está España? 32% En la media, ¿no? La media es 36% En la media, ¿no? Me parece 36% Ah, mira Ha crecido un 4% El año pasado era 32% Ojo, ¿eh? Va aumentando Al final Al final supongo que todo se igualará sobre el 50% Tío, poco a poco Es cuestión de tiempo Mira México, ¿eh? México, Argentina Y Colombia Y Colombia, ¡pum! Top, ¿eh? Top, chavales Poco a poco No jodáis que no están guapas estas gráficas, tío A mí se me olvida que esto lo sacan Pero cada año veo alguna noticia en Twitter Y es como ¡Hostia, las gráficas, tío! Y os juro que yo me paso dos horas mirando estas gráficas Es que están tan bien hechas, además O sea Tienen que tener un tío contratado muy bueno haciendo gráficas La verdad A ver, vamos a ver esto Ah, pero me habéis hecho una tier list No hacía falta, hombre Ah, iba a hacer un top, en verdad Iba a hacer un top Pero sí que es verdad que podemos hacer una tier list De todos los juegos que hemos jugado este año Hombre, me pega más hacer una tier list, ¿no? Que hacer un top ¿Hacemos? Es que el racismo interesa, ¿cómo? Una tier list es lo mismo No es lo mismo porque en un top solo entran 10 juegos Y en una tier list entran todos O sea, no es para nada lo mismo Pero bueno, lo vamos a hacer Vamos a hacer una tier list Voy a ponerme esto para tapar Gente, espera Espera, espera, tengo un plan Hombre, esto aquí es